En agosto de 2010, el Ministerio de Medio Ambiente declaró Estado de Emergencia Ambiental por Contaminación con Plomo en la planta de fabricación y reciclaje de baterías de El Salvador S.A.D.C.B., en un radio de 1.500 metros en el Cantón Sitio del Niño, en la ciudad de San Juan o Pico, Departamento de la Libertad. Casi una década después, los diputados analizan la situación en esa zona del país. Han transcurrido cerca de 10 años de este problema ambiental. Todos conocemos las graves pérdidas en la salud, no de 5, ni de 10, ni de 100 personas, son cientos de personas las afectadas. Los parlamentarios discuten la propuesta que busca recomendar al Ministro de Medio Ambiente verificar la situación actual y proceda a levantar el estado de emergencia ambiental. Es importante darle seguimiento a este tema, porque si bien es cierto, ya se ha mencionado que ha habido reducción en cuanto a los niveles señalados del parámetro de contaminación, pero en sesión pasada señalábamos que la escoria sigue ahí. La planta de fabricación y reciclaje de baterías Ácido Plomo de la Sociedad de Baterías de El Salvador, ubicada en el kilómetro 31 y medio de la carretera a San Juan o Pico, fue cerrada el 24 de septiembre de 2007. El representante de Medio Ambiente fue contundente al decir que no se debe levantar la emergencia. No podemos levantar, sería irresponsable que digamos que vamos a levantar en este momento el estado de emergencia. No podemos poner en riesgo la salud. Ahora, tampoco podemos decir que tenemos a la vuelta de la esquina interesados en llevarse a la escuela. Con mayor razón, tenemos que mantener el estado de emergencia. La seguridad periférica y los patrullajes están a cargo de la Policía Nacional Civil. Según explicaron, los agentes no cuentan con el equipo necesario para ingresar al plantel. Con patrullajes y en la periferia. Mientras, dice él, se le puede brindar el equipo necesario al personal para hacer esa actividad de seguridad más permanente. El equipo que se requiere es este y me detallaban cuatro cosas, braguantes, lentes, máscara y casco. Para continuar analizando esta problemática, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente acordaron reunirse nuevamente el próximo martes a la una de la tarde y recibir a los representantes de las comunidades afectadas. Desde la Asamblea Legislativa con imágenes de Kevin Méndez, para el noticiero, Sara Méndez. Gracias. 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 Gracias.